Hola a todos, ¿Cómo están? Soy Álvaro Narváez, bueno, y el día de hoy quiero contarles que por acá tengo una invitada especial y ella es Estefany de la clínica del doctor Tremolá. Hola Estefany, ¿Cómo estás? Hola Álvaro, ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy contenta de estar acá contigo. Excelente, bueno, Estefany es parte, hace parte pues de nuestro programa, ella como tal pues representa el consultorio que tiene con su esposo, y bueno Estefany cuéntanos un poquito sobre el consultorio, de qué es el consultorio, en qué se especializa, y bueno en general sobre tu consultorio. Sí, en realidad con mi esposa hace un año abrimos un consultorio nuevo, ella llevaba más de 10 años en experiencia ya trabajando como independiente, pero abrimos un consultorio un poco más moderno, más amplio, cumpliendo más las normativas, sobre todo por ese tema del COVID, nos dio la oportunidad de poder ampliarnos, y si bien es cierto yo no soy odontóloga, más bien eso nos dio un beneficio a los dos, porque él veía toda la parte odontológica y de la parte administrativa, ¿No? Y acá con Álvaro me nos ayudó muchísimo en aprender más sobre temas del consultorio de mi lado, que me faltaban algunos conocimientos, y también ir viendo los aprendizajes que podemos compartir con otros colegas, ¿No? Ok, excelente. Bueno, ¿En qué punto, tú qué, de repente conoces muy bien a tu esposo, ¿En qué punto decidieron arrancar con el tema de la odontología? ¿Por qué la odontología? ¿Por qué no otra profesión o especialidad? En realidad, bueno, él, como les comentaba, él ya viene siendo odontólogo y ejerciendo hace ya entre 10 y 15 años, ¿No? Y decidimos ya apostar por esto, en realidad, porque la oportunidad se dio, ¿No? Nosotros estábamos en un consultorio un poco más pequeño, él trabajaba de manera más independiente, ¿No? Sin un equipo al lado, y aquí en el Perú hubieron ciertas restricciones por el tema de la pandemia, y requisitos que pedía también el Ministerio de Salud sobre las, las medidas o el tamaño que tenía que tener un consultorio, ¿No? Entonces, tratando de buscar un un lugar un poquito más amplio, encontramos un lugar un poquito mucho más amplio, y poco a poco fue creciendo la idea, y así surgió, sin darnos cuenta, la oportunidad llegó, las cosas se fueron dando, y comenzamos a trabajar con un equipo mucho más, más grande y especializado, ¿No? Ok, excelente. Bueno, y en ese entonces, eso fue como el paso de, de la independencia, de pronto en un consultorio pequeño, a crecer, y hoy en día, pues, seguir en esa tarea de atraer más y nuevos pacientes. Y bueno, quiero preguntarte, pues, en ese punto en el que estaban, eh, previo a, de repente, tomar la decisión de escalar su consultorio, ¿Cómo era la situación en ese momento? ¿Sí? ¿Cómo, cómo era el tema con los pacientes? ¿Cómo era en, en el consultorio? ¿Y cómo se, eso se veía reflejado de repente en casa? ¿Cómo se veía eso también en casa? En realidad, fue un cambio bien grande, ¿No? El paso de tener un consultorio pequeño, pacientes solamente de recomendación, ¿No? Familiares, amigos, o amigos de amigos, a atender a pacientes que no, que no habíamos tenido un contacto previo, donde no había un vínculo, no necesariamente una recomendación, porque muchos pacientes también comenzaron a llegar por un tema de la publicidad, entonces, el paciente era un paciente frío, no había tenido contacto, no había tenido, no había escuchado una recomendación de alguien cercano, simplemente había visto el contenido que nosotros habíamos estado publicando, los casos, entonces, había un poquito más de, de temor, de repente, de atender a ese paciente, ¿No? Pero poco a poco fuimos ahí, eh, logrando generar también vínculos con estos nuevos pacientes, y, y al tener un consultorio mucho más amplio, mucho más moderno, con todas las instalaciones adecuadas, instrumental, y el equipo de profesionales, fue más fácil y más rápido la recomendación por parte de ellos también, ¿No? Hoy en día, la mayor parte de nuestros pacientes viene por un tema de recomendación. Ok, bueno, cuando decías que te llegaba mucho público frío, y que de repente, sí, ese es un término del marketing, pero bueno, el público frío es gente que de repente los conoce por primera vez, ve una publicidad, un anuncio, y los ve por primera vez, y va al consultorio, ¿Qué, qué pasa cuando atraemos a muchos pacientes de, de este tipo? ¿Qué, qué les pasa a ustedes? Pueden ocurrir dos cosas, ¿No? Que el paciente llegue, realmente se sienta contento con, con las instalaciones, superemos sus expectativas, y, y decida tomar el tratamiento con nosotros, y la otra opción es que, que necesite seguir evaluando, y que lo que buscaba en realidad no solamente era un tema de calidad y de infraestructura, sino un tema más de precio, ¿No? Entonces, lo que nosotros tratamos de buscar los pacientes no es un tema de precio más bajo del mercado, ¿No? Sino calidad y que el tratamiento perdure en el tiempo. Excelente. Entonces, cuando llega un público frío, puede ser los dos caminos, no sabemos exactamente qué están buscando, ¿No? Porque hay muchas personas que creen que pueden obtener calidad a un precio bajo, ¿No? Y no necesariamente eso ocurre en este rubro. Ok, excelente. Ahora, te pregunto, sí, entonces, en ese punto en el que estaban, eh, ustedes principalmente, cuando recién estaban allá, en ese, en ese primer lugar, ¿Cómo era la situación? Atraían muchos de esos, de ese tipo de pacientes, y bueno, también de repente tenían unos referidos, ¿Sí? Eh, era suficiente para, de repente, afrontar los gastos del consultorio y los gastos de la casa. Fue un cambio bastante amplio, ¿No? De venir de un consultorio pequeño con gastos también limitados, en donde los gastos eran compartidos, ¿No? A migrar a a este consultorio no solo fue un cambio en cuanto a infraestructura, sino también a a procesos, organización, pasamos de tener historias clínicas físicas, historias clínicas digitalizadas, de historias de radiografías físicas a radiografías digitales, a tener nuevo tipo de equipos, entonces, los gastos fueron, fueron incrementándose también para brindarle una mayor calidad al paciente, y así poder atraer nuevos pacientes, tanto por recomendación como publicidad, ¿No? En el consultorio donde estábamos antes, los pacientes que venían eran menos cantidad, y eran más que todos personas mucho más cercanas, ¿No? Amigos cercanos o familiares cercanos. Desde que vinimos acá vimos que nuestros amigos cercanos y nuestros familiares cercanos comenzaron a también a recomendarnos más, que anteriormente no lo habían hecho, ¿No? Y de repente al brindar un espacio más adecuado se sintieron más cómodos de recomendarnos también. Ok, muy bien. Bueno, quiero orientar esta siguiente pregunta, bueno, de repente tener a muchos, ¿Qué crees que pues era, fue el reto al tener muchos pacientes conocidos y que pues te refirieran, te refirieran, pero pues obviamente con un círculo de de cercanía pues limitado, ¿Qué crees que que era el mayor reto de tener muchos conocidos como pacientes? Tiene sus pros y sus contras, porque a veces cuando hay mucha familiaridad del paciente, el paciente cree que puede tomarse ciertas, puede creer que puede tener ciertas preferencias como más flexibilidad en el horario, o cancelar una cita sin avisar, o en temas de presupuestos, y eso dificulta un poco también el trabajo. Pero hay que tratar, hay que tratar, hay que saber diferenciar esa línea entre lo que es paciente y la parte amical para que no, ninguno de los lados salga perjudicado, ¿No? Con los pacientes, de repente de conocidos, familiares, y tu círculo de influencia, ¿Crees que hoy podrían tener el consultorio que hoy tienen? Hasta cierto punto, igual siempre se necesita de publicidad para ir creciendo, ¿No? Porque si bien es cierto, los primeros meses que nosotros acá abrimos el consultorio, que fue en diciembre del año pasado, nos fue súper bien con todo el tema de recomendación, porque fue como que todo lo que no nos habían recomendado, nos comenzaron a recomendar, entonces diciembre y enero fueron meses bastante fuertes, llegó un momento en el que obviamente los recomendados se acaban, ¿No? O deja de seguir esta cadena, entonces necesitas una nueva persona que ingrese, y esa persona te puede traer muchos recomendados, nosotros tuvimos en el último mes una persona que no vino por recomendación, que vino por uno de los convenios corporativos que tenemos, y esa sola persona ya nos ha traído cinco recomendados, entonces con que traigamos una persona nueva, ya sea por un convenio, por publicidad, o por otros esfuerzos que hagamos, también luego podemos tener nuevos pacientes. Ok, bueno, acabas de mencionar algo muy interesante que también me gustaría pues ahondar, y es lo siguiente, ¿Cómo, bueno, me decías que tenías convenios? ¿Cómo, cómo eran esos convenios? Y bueno, ¿Qué tan rentable era para ustedes? ¿Qué tan beneficioso era? Y bueno, pues conocer un poco sobre eso. Sí, lo primero que yo hice al involucrarme en este consultorio, porque en el anterior que estaba mi esposo, él lo veía directamente todo al 100%, puedo buscar la manera de traer nuevos pacientes por mi cuenta, de cierta forma, ¿No? Entonces comencé a hacer convenios con diferentes empresas, que por ahí tenía algún contacto o algún conocido que me pudiera ayudar con el contacto a recursos humanos, ir gestionando, ¿No? Desde la empresa en la que yo trabajaba, también hay beneficios que les dan a los trabajadores, a los colaboradores, y empecé por eso. Empecé por convenios corporativos, y sí, por convenios corporativos. Ok, muy bien, excelente. Y bueno, ¿Cuáles son los, de repente, las desventajas de trabajar con convenios? Que no es que te vaya a traer tantos pacientes como de repente uno espera, ¿No? Porque finalmente, al menos aquí en Perú, todas las compañías les brindan beneficios a sus colaboradores, las tarjetas también, si tienes cuenta sueldo en un banco también, diferentes entidades, entonces a tu alrededor tienes un montón de empresas que te están brindando beneficios, y no sabes por cuál optar, ¿No? Entonces, a nosotros, las personas que han llegado a veces por convenio han sido porque justo, ¿No? Vieron el convenio, alguien les habló de nosotros, o a la par vieron una publicidad. El convenio solo no funcionaba, ¿No? Era, ah, sí, te vi en redes, y también vi que justo había un convenio con la empresa en la que trabajo. O mi esposa había una publicidad, y justo entré al aplicativo de la empresa, y vi que ustedes tenían convenio con la empresa. Entonces, tiene que haber al menos dos impactos para que la persona se sienta súper convencida de ir a este lugar nuevo, desconocido, ¿No? De cierta forma, y animarse. Ok, técnicamente es que el convenio de por sí no atrae pacientes, sino que a los que atraen los puede reafirmar, ¿Sí? Pero no es como una estrategia. No es como que solito vaya a funcionar normalmente, ¿No? Ok, y estamos refiriéndonos concretamente a convenios corporativos, con ya empresas, porque hay otros convenios que son convenios directamente con entidades promotoras de salud, que de pronto pueden ser un poco diferentes en la situación. Pero bueno, ahora quiero preguntarte, bueno, ¿Cómo conocieron del método consultorio rentable? En realidad conocimos del método porque a mi esposo le salió una publicidad en Instagram, ¿No? Creo que era sobre algún testimonio, me parece, de otro centro de ontología acá en Lima. Y después de eso él me estuvo, yo estuve investigando un poquito más, siguiendo la cuenta, creo que fueron un par de meses que yo comencé a seguir la cuenta, hasta creo que salió algún webinar o el reto, algún reto que me inscribí. Y después de eso es que ya me matriculé en el curso, ¿No? Excelente. O sea, participen algunos, algunos de los lives creo que tenían en vivo o algo. Excelente, excelente. Bueno, y bueno, ahora ya después quiero preguntarte como tal, ¿Cuál fue el reto o dificultad que de repente te llevó a tomar la decisión de dar el siguiente paso para hacer parte del consultorio rentable? Bueno, en realidad uno de los motivos por los cuales al principio no estaba 100% segura de si entrar o no era por un tema de tiempos, ¿No? Porque si bien es cierto yo manejaba todo el tema administrativo o manejo todo el tema activo del consultorio, en ese momento yo tenía un trabajo aparte, ¿No? En donde yo también estaba ahí al 80% de mi tiempo y no estaba segura de que si iba a tener más tiempo para poder hacer más actividades en el día a día. Pero finalmente me di cuenta de que mientras uno no arriesga, no gana, y era el momento que el consultorio necesitaba seguir creciendo, así que me decidí por optar por el curso. Ok, excelente. Bueno, me refiero entonces, sí, como de repente tenías, no sé, algún reto identificado y bueno, pues conociste el método y dijiste, bueno, esto me puede ayudar a solucionar este tema. ¿Cuál crees que haya sido ese desafío? Mi desconocimiento en odontología y, o sea, hay falta de manejo de un consultorio, ¿No? Yo sentía que al estar en estos temas de consultorio rentable, no iba a aprender solamente de publicidad y de marketing, sino también de manejo en general, ¿No? Y que al estar en contacto con otro tipo de centros odontológicos, podría aprender de repente sus experiencias, más que todo de procesos, de gestión, ¿No? Ok, excelente. Muy bien. Ahora, bueno, quiero preguntarte, ¿Cuáles han sido esos resultados? O sea, ¿Cómo era antes? ¿Cuántos pacientes en promedio se estaba atendiendo antes del método? ¿Sí? Y más o menos eso, ¿Cuánto en términos de ingreso representaba? Nosotros veníamos manejando o atendiendo en promedio 40 pacientes, ¿No? Y esto sí hemos visto que se ha ido incrementando. Obviamente hay meses que son más fuertes que otros, pero hemos logrado hasta ya una cantidad de 60 pacientes en promedio, ¿No? Y a niveles de ingreso, nuevamente, ¿No? Es un tema variable, pero hemos pasado de como 30 mil a unos 40 mil soles mensuales. Ok, excelente, excelente. Ahora, pues. Sí, y en realidad estamos, sabemos que estamos igual todavía en una etapa de crecimiento y que esto va a seguir avanzando. Excelente, así es que es. Bueno, ahora te pregunto, ¿En qué otras áreas de, de repente, de, de tu vida o como pareja, pues, ustedes que son como tal, los dueños del consultorio, ¿Crees que ha incluido, pues, aplicar las tácticas, estrategias y de repente conocimientos del método consultor rentable? Creo que un poco a trabajar un poco más en equipo, a saber que en las diferentes actividades que se tienen que hacer para la empresa, por el momento, ambos todavía nos tenemos que involucrar, ¿No? Necesito mucho también de él, no solamente puedo hacer yo toda la parte administrativa, necesita de este staff de profesionales, que este staff de profesionales generen contenido, que nos ayuden con ciertas respuestas, un tema de atención al cliente, de las respuestas que se tienen que hacer, ese manejo también, yo tenía bastantes conocimientos de ese tema, ¿No? Entonces, acá también aprendí un poco más sobre eso, a cómo se le tiene que responder, de qué manera, algunos tips que nos dieron, me dieron algunas de las doctoras también que han estado dentro del método, entonces, sí, ¿No? Sí ha servido para bastantes cosas. Bueno, y eso en términos de, en casa, ¿Cómo ha sido? ¿Ha liberado tiempo? ¿Qué has visto que se ha podido generar más ingresos para voces personales? ¿Han podido viajar más? ¿Qué ha pasado en este corto periodo de tiempo? Vamos, estamos hablando casi de unos dos, cuatro meses alrededor. Sí, en realidad hemos estado un poco más tranquilos, respecto a todo este tema financiero, no es que nos haya liberado tiempo, porque nuestro objetivo no era ese cuando ingresé al curso, no mío ni del doctor, sino era impulsar el, el consultorio, porque vamos un año recién, y nosotros sabemos que un negocio, los primeros años uno tiene que estar ahí metido directamente, y hemos decidido eso, además, nosotros hemos decidido que el primero, al menos los tres primeros años vamos a estar full metidos, ¿No? O sea, si bien es cierto, sabemos que también en la vida tienen que haber otros momentos de, de recreación, de compartir con la familia, ¿No? Eso igual no lo hemos dejado de lado, pero no es que nos hayamos dedicado este, este año completamente a realizar viajes por entretenimiento, sí tuvimos un, unas vacaciones en todo el año, porque merecíamos un descanso, pero fue un descanso un poco breve, porque, no sé, era un poco difícil dejar tanto tiempo el consultorio solo, ¿No? Entonces tuvimos que dejarlo ahí a cargo de algunos de nuestros doctores. Ok, muy bien, muy bien, muy bien, entonces, definitivamente los felicito porque, porque pues bueno, el compromiso hacia el consultorio se está elevando, sí, la pasión por lo que hacen, pues también puedo ver que es uno de los resultados que ha, que ha estado viniendo, de hecho, bueno, hay que, hay algo muy interesante que mencionar también, y es que antes del, del método, tú seguías trabajando, en otro, en otra empresa, y después del método, pues hoy Fabricio, que era el odontólogo principal, hoy tiene a su esposa en el consultorio, ¿Cómo fue eso? Sí, no, esta fue una decisión muy, muy difícil, que ya veníamos pensándolas desde que abrimos esto, dijimos, no, si vamos a abrir un consultorio y yo me voy a involucrar, tengo que estar al 100% para que esto pueda crecer, porque tú solo no vas a poder, pero de cierta forma siempre te da un poco de temor perder algo que ya es estable, en donde tú te sientes cómoda, en donde tienes un ingreso fijo, por algo que es nuevo, porque para mí era algo nuevo, yo antes no me había involucrado, ¿No? Aquí aprendí, este año aprendí un montón de tratamientos, de manejo de pacientes, de manejo del consultorio en general, ¿No? Y ya con el método me di cuenta de que no, que yo ya necesitaba estar aquí, también tuvimos algunas personas que quisieron invertir en el consultorio, y dije, no, si es que ellos quieren invertir, porque quieren dedicarse a esto, mejor yo misma lo hago, y doy mi tiempo para estar aquí, mejor algo propio que trabajar para alguien, para otra empresa, ¿No? Así que, bueno, decidí, ¿No? Y al decidir también estar aquí, otras recomendaciones dentro del método era contratar a alguien adicional para que nos ayude a tiempo completo, porque acá con todo ese tema de la pandemia y el COVID, en realidad no teníamos un asistente, ¿No? Y muchos de nuestros pacientes se sentían cómodos con nosotros sin trabajar con asistente, ¿No? Y teníamos mucho temor de meter un asistente y cómo ellos vayan a reaccionar, porque cuando nos decían, ah, sí, no, sí, en realidad con ustedes los dos son esposos, nos sentimos más tranquilos, este es el único lugar que yo salgo y yo no voy a ningún lado, pero la verdad que cuando incluimos a la asistente dentro del equipo, los pacientes lo recibieron bastante bien y estuvieron contentos, entonces vimos que fue algo positivo. Muy bien. Ahora te pregunto, ¿Por qué antes de repente no te habías lanzado al agua y te habías sumado al consultorio de tu esposo? ¿Y por qué? ¿Y por qué en ese momento sí lo hiciste? La verdad que esas cosas no son por un motivo específico, sino son por las oportunidades que van llegando, ¿No? Y acá ya era un cúmulo de cosas que me estaban impulsando a que yo me dedique a esto, ¿No? Ya habíamos habido otro consultorio, ya estaban dando, ya me había metido a la mentoría, necesitaba tiempo para poder desarrollarla más, ¿No? Los pacientes estaban creciendo, teníamos nuevos profesionales, había más actividades que hacer dentro del consultorio y yo ya estaba un poco estresadita, así que era el momento, ¿No? Un día simplemente me desperté y dije, no, hoy día tengo que renunciar porque yo no puedo seguir así. Y bueno, ese día renuncié, ¿No? Excelente, excelente. Bueno, muy bien. Y bueno, para ya ir terminando, quiero que me cuentes, ¿Qué le dirías? Bueno, ahora, para terminar, me gustaría que le compartieras un mensaje de repente a esas personas, que esos odontólogos que tienen su propio consultorio y que de repente pues están, están con ese movimiento, son independientes y que pues quieren escalarlo, quieren crecer, quieren tener más empleados, quieren de repente vincular también y darle trabajo a familiares, amigos dentro de su consultorio y que todavía tienen miedos o dudas con respecto a si arrancar o no un proceso para escalar sus resultados, atraer más pacientes y el tipo de pacientes que deseas. ¿Qué consejo le darías a ellos? Una de las cosas que siempre dice mi esposo a sus colegas cuando le preguntan, ¿Y cómo pudiste lograr tener un consultorio así, no? Lo primero es formalizarte. Aquí la odontología es muy informal, ¿No? La mayoría de autores trabaja por un tema de residuos por honorario, no tiene una empresa constituida, ¿No? Y no ven los beneficios que trae esto. Entonces lo primero es formalizar, crear una empresa, ¿No? Y hacer todo lo correcto para que esto siga andando, ¿No? Y lo otro es que si es que ellos tienen miedo a tener esto, es porque finalmente detrás del miedo es donde está el éxito, ¿No? Si tú vas a seguir por el camino fácil, por el que no te da miedo, vas a seguir en la situación en la que te encuentras, ¿No? Tienes que comenzar a arriesgarte para poder lograr resultados extraordinarios, ¿No? Excelente, el riesgo. Bueno, y ahora, ¿Y ahora qué dirías de ir acompañada, pues, de, en este caso, un mentor, una comunidad que, que, que te ayude en ese proceso, que te ideas, que te ayude también a convencer tus retos y desafíos, ¿Qué dirías en términos de los beneficios de eso? Cien por ciento recomendada, en realidad, uno necesita en el camino, mientras va aprendiendo, tener personas con las quienes compartir, compartir los problemas que puede tener, los éxitos que puede tener, las dificultades, las dudas, en realidad, porque si no, uno se queda en una burbuja, o se queda, se ahoga en un vaso de agua, cuando de repente la respuesta o la solución es simple, simplemente que tú no la ves porque estás ahí metido, entonces, siempre es necesario tener alguien con quien conversar y alguien que te pueda guiar en este camino. Bueno, muchas gracias, Stephanie, por todo este mensaje y experiencia que nos has compartido el día de hoy, gracias a ti que nos estás viendo frente a la pantalla, y bueno, deseo que este, esta historia, esta experiencia de este consultorio, que hoy en día está trayendo más y nuevos pacientes a su consultorio, pues, sea un aliciente para que tú también, con determinación, des el siguiente paso, para, pues, también, luchar a atraer nuevos pacientes, y el tipo de pacientes que deseas, liberar tiempo y darte la vida que deseas. Así que, no siendo más, me despido, ánimo, vamos con toda, vamos por ese consultorio rentable.